Uno de los eventos más esperados, la 64 edición de los premios Grammy, se llevará a cabo este 3 de abril para reconocer lo mejor de la industria musical durante el 2021. Los artistas más destacados del año se harán presentes en el Garden Arena de Las Vegas para participar en la gala organizada por la Academia de Grabación. El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la gala que tuvo que ser postergada en enero ante el incremento masivo de casos de contagio de coronavirus debido a la variante Omicron. El evento iba a realizarse el pasado 31 de enero en la Cripto Arena de Los Ángeles, pero la organización tomó la decisión de postergarlo. La ceremonia de los Grammys 2022 se realizará este domingo 3 de abril a partir de las 8 pm hora del este en Estados Unidos. Te mostramos una lista de la hora de comienzo de la gala en varios países de la región y el mundo. Estados Unidos 5 pm hora del pacífico, 8 pm hora del este, México 7 pm, Ecuador, Colombia y Perú 8 pm, Chile y Argentina 10 pm, España 3 de la mañana del 4 de abril. La gala será transmitida a través de la cadena televisiva CBS en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica estará disponible por el canal TNT. Los Grammys 2022 también podrá seguirse a través de la plataforma de Streaming Paramount. Además, la ceremonia de estreno de los premios Grammys se transmitirá en vivo en la página web oficial Grammy.com, así como en el canal de YouTube de la Academia de la grabación. Como todos los años, la importante gala contará con la presentación de estrellas destacadas de la música. En los Grammys 2022 destaca el performance confirmado de la exitosa banda coreana BTS, así como el de Billie Eilish, Olivia Rodrigo y John Batiste, el artista con más nominaciones del evento. Esperamos disfrutes de este evento y te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!